¡Sonic! Ay, tú no eres Sonic. ¿Dónde está Sonic? Ay, ¿estás escuchada otra vez? Esos dos parecen novios. Nunca me presto atención. Es muy injusto. A todo esto, ¿qué haces tú aquí? ¿Ah? Oh, ya veo. Bueno, tengo cosas que hacer, así que me voy. ¿Ah? Oye, ¿ahora qué? ¿En serio piensas eso? Ay, he sido muy injusta contigo, supongo. Tú me admiras mucho y yo solo te trato mal. Pero es que ¿qué quieres que haga? Eres un pervertido. Te la pasas fiéndome. Yo sé que mi falda es muy corta, pero a mí me gusta llevarla así. Yo además la uso así para Sonic, no para ti. Ay, qué dolor de cabeza. Qué cruel. ¿Ah? No, no lo creo. Estoy segura de que Sonic me quiere. Deja de decir eso de Sonic. Oh, lo dices porque tal vez te gustas de mí, ¿verdad? Pues, la verdad es que... ¿Por qué me miras con esos ojos de cachorrito? Ay, los hombres tienen unos métodos de seducción tan extraños. ¿Qué quieres, que sienta lástima por ti? No voy a hacerlo. Ay, creo que ya caí. Escucha, no puedo salir contigo. ¿No quieres una cita? ¿Sólo quieres que vayamos al cine como amigos? Ay, ajá, sí. ¿Y crees que voy a caer? Claro que no. Tú dices, vamos al cine. Y cuando esté todo oscuro, en cuanto me descuide me darás un beso. Así son todos los hombres. Todos menos Sonic. Ay, ¿a quién quiero engañar? Sonic nunca me pondrá atención. Ay, creo que sí tiene más ojos para Shadow que para mí. O para... No sé. Sonic tiene ojos para todos menos para mí. Para Shadow, para Silver, para Tails. Incluso para Blaze. Ay, bueno. Bien. Bien, 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 bien. Iré a una cita contigo. Pero hazme enojar y vas a ver lo que te hago con mi mazo. Es que eres muy desesperante. Pero al mismo tiempo eres tierno. ¿Eh? No, no soy una sundere. Ni siquiera sé qué significa eso. Ay, ya basta. Sí, ya. Entonces vamos a tu... A tu cita, lo que sea. Ay. Eres tan... Persistente.